¿Quieres tener más control sobre lo que se establecen las respuestas a tus mensajes en la aplicación Temas? Estamos aquí para ayudarte. En este video te mostraré cómo configurar filtros de palabras personalizados para filtrar y ocultar respuestas en los hilos. Empecemos. Para crear un filtro de palabras personalizado en la aplicación Threads, abre Threads y ve a tu perfil. A continuación, toca el icono de menú en la esquina superior derecha. Selecciona Privacidad. A continuación, selecciona Palabras ocultas. Aquí puedes habilitar el filtrado de respuestas que contengan palabras ofensivas, así como palabras o frases personalizadas que tú establezcas. Pulse en. Ahora pulse Administrar palabras y frases personalizadas. En el cuadro de texto de la parte superior, escribe una palabra, una frase o incluso un emoji que quieras ocultar de las respuestas. Si quieres añadir varias palabras o frases, simplemente añade una coma entre cada una. A continuación, pulsa Añadir. En cualquier momento, puedes volver y añadir o eliminar palabras de esta lista. Una vez que hayas configurado esto, todas las respuestas a tus hilos que contengan estas palabras o frases se ocultarán. Eso es todo lo que necesitas.